Miles de venezolanos que viven en distintas ciudades alrededor del mundo salieron a las calles para celebrar la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Todos con la esperanza del cercano fin del gobierno de Maduro. Carolina Montes de Oca nos informa. ¡Adiós! ¡Escucha! ¡Mujer a la lucha! Así le pidieron los venezolanos en México al presidente Andrés Manuel López Obrador que reconozca el gobierno interino de Juan Guaidó. En las ciudades mexicanas como Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Tijuana y Villahermosa también hubo concentraciones importantes. Con cánticos del himno nacional y peticiones de libertad, ciudadanos venezolanos celebraron en distintas ciudades del mundo la juramentación de Guaidó como presidente encargado de Venezuela. ¡Libertad! 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 En Perú unos 3.000 venezolanos participaron en un alegre encuentro en la plaza del municipio limeño de Miraflores, corriendo libertad y otras consignas. Queremos un país en paz, en libertad y prosperidad. En Brasil también se repitió el mismo reclamo democrático. En Madrid los venezolanos se congregaron en la Puerta del Sol con pancartas. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Allí la protesta contó con el apoyo de diferentes partidos políticos, entre ellos ciudadanos. Huele a libertad, huele a esperanza, bueno, con una emoción muy grande, de verdad, de verdad. Para América Noticias informó Carolina Montesteoca.